Pequena Grupo de Manila Hínchate pa' No se extrañaron Escapate de esa prisión Escapate de ese mal amor Vente conmigo a la espantita de ropa y sabor Vente conmigo por el túnel Donde nació el sol Escapate de esa prisión Escapate de ese mal amor Vente conmigo haremosle vida a este plan Vente conmigo que te juro no te encontrarán Llegó papá, llegó papá Escapate de esa prisión Escapate de ese mal amor Vente conmigo a la espantita de ropa y sabor Vente conmigo por el túnel donde nació el sol Escapate, 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 escapate en fin de semana Escapate, 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 nos vamos pa' la roba A la aventura Escapate escapame Mi travesura Escapate escapame escapame La barca La vida es una y se hizo pa' gozar No pierdas tu tiempo que no va a cambiar Escapate, jestcapate, iscapate Escapate, iscapate, iscapate Escapate, iscapate, iscapate V erfina semana Escapate, iscapate, iscapate Y nos vamo pa' la Roma Disimula De aquí pa' allá De allá pa' acá, no lo vas a encontrar No, 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 ajá Escapate de esa emoción Escapate de ese mal amor Más de veinte años, número uno En el gusto del pueblo Eso no es coincidencia Yo, Panchi, el creador de la marca Grupo de... ¡Volviva! ¡El Disgrasmo! ¡Flash Music! ¡Presa! ¡El Disgrasmo!